Pero ves que por lo que sea Con esta configuración No pasa lo de antes Si Si pero Yo que iba a ser Saber que por lo que sea La configuración Iba a depender Mi conexión No me hiciste caso A una vez Luego déjame recochinearme ¿Vale? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Pudiste haber estado jugando al... A ver si me hubieras hecho caso Si Si Yo te cuido No te voy a engañar No te voy a engañar De haberte hecho caso Es verdad Porque yo creo que en ese momento Me pillo una semana jugando a Callututti Y me quedo en el sitio En ese momento En ese momento Que estaba súper tenso Sí Ahí sí Ahí sí Ahí tiene razón Ahora, ahora que estoy como súper más chilling y tal Vamos, suelto aquí toda la adrenalina, ¿verdad? Sí Encima, ¿sabéis lo gracioso? Sí En lo que una serie normal, todos los días me salen 12 capítulos Aquí por día me salen 30 Por partidas, ¿no? Claro, aquí cada partida es uno Porque fuera de las partidas no hay nada ¿Qué me ha explotado? ¿Qué? Pues no te cuento ¡El enemigo va a asegurar Bravo! ¡Lanzando granada! ¡Lanzo a unas Emtex! ¡Obre Bravo Bravo! ¡No te cuento el acelerado! ¡Vamos a tomar Bravo! ¡UAV hostil encima! ¡Cegadora lanzada! ¡También voy mucho más chilling en general, ¿sabes? Sí ¡Sí! ¡Una vez! ¡El enemigo va a asegurar Bravo! ¡Asegurando a las Paz! ¡Eliminado! ¡Lanzo a Emtex! ¡Bon de granada! ¡Cegadora! ¡UAV hostil activo! ¡Vamos a listo para el bebé! ¡También lo descargador! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Dos objetivos asegurados! ¡El enemigo va a tomar Carly! ¡Vigilo tu metaguardia, soldado! ¡Vamos a tomar Carly! ¡Mantened el perímetro! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡R.P. ¡A.C.O.! ¡A.C.O.! ¡Listo! ¡El enemigo está disparado! ¡Granada! ¡Atención! ¡UAV abandona la zona! ¡Está disparando a aliados! ¡Joder! ¡Granada! ¡Ese ya no se mueve! ¡Conocco Claymore! ¡Lleváisme! ¡Atención completada! ¡Seguéis cruzando! ¡Granada! ¡Vamos a tomar Carly! ¡Granada va! ¡El enemigo va a asegurar a... ¡Estoy recargando! ¡Yo te cubro! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡Granada! ¡Recargando! ¡Qué locura de partida! ¡Qué locura de partida! ¡Sin palmar! ¡Vamos a perder Bravo! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio Charlie! ¡Recargando! ¡Asegurando Alpha! ¡El enemigo va a tomar Charlie! ¡Nos han quitado Charlie! ¡Alfa asegurado! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡Hay un mercenario en el juego allí! ¡No! ¡Ese! Yo súper contento con lo que ha pasado ahí ¡Asegurando Alpha! ¡Vamos a perder Alpha! ¡Asegurando Bravo! ¡El enemigo va a asegurar Alpha! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡Objetivo marcado! ¡Esparro 6 lanzados! ¡Todos los objetivos asegurados! ¡Habrá contraataques! ¡Vamos a perder Alpha! ¡Agrumiento! ¡Han quitado Alpha! ¡Buen tiro! ¡Han quitado! ¡El enemigo va a asegurar... ¡Ole Estel! ¡Una jugada! Estel, te has perdido un... 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 Una jugada ¿Ves todos los que yo me he matado? Pues casi todos los que he matado... Eh... Los he matado en... En una sentada Que yo que sé Que me ha dado ahí el El tinky-lunky Pues prácticamente He estado como a 10 El Modern Warfare 2 ¿El Modern Warfare 2 e Inuke? Ah Porque no lo sabía Si no lo hubiese aguantado un poco Que he ido He ido muy a lo loco El enemigo va a tomar Bravo Me hubiese molado Toma una nuke Lanzo a una Semtex Vamos a perder Bravo Estamos ganando el reno No paréis Estoy contigo El enemigo va a tomar Bravo ¡Victoria! ¡Victoria! Eso sí Eche de menos Que la pantalla final Sea la jugada destacada No 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 la última baja No